Cuando el paciente está ocluyendo, pues va a generar muchísima capacidad masticatoria. En este video te voy a explicar de manera rápida y sencilla cuáles son los distintos tipos de grupos de dientes, cuáles son sus funciones y pues para qué sirven. Adicionalmente te voy a decir todo lo que tienes que saber acerca de estos grupos y te lo voy a enseñar de una manera muy fácil en 3D. Hola, soy el Dr. Leo, estudiante de odontología por segunda vez. Si eres nuevo a este canal, bienvenido seas. Entonces, actualmente estoy haciendo una lista de videos sobre anatomía dental y si estás aprendiendo este tema, pues te sugiero que te suscribas porque hay muchos videos que están bien hechos y sobre todo son bien fáciles de entender y no te vas a aburrir. Entonces, si quieres convertirte en un experto, te sugiero que veas todo este video pues para que no te quede absolutamente nada de dudas. Entonces, vamos a comenzar. Cuando analizamos los distintos tipos de dientes, podemos encontrar que hay como mucha planificación en cuanto a la función que cumplen en la boca. Porque los dientes cumplen distintos tipos de funciones. Tienen las funciones estéticas, tienen las funciones masticatorias, tienen la función fonética. Entonces, es por eso que cada uno de los dientes está diseñado de una manera muy distinta unos a los otros y cada uno pues es único. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos a los grupos de los incisivos. Y los incisivos, pues básicamente quiere decir que tienen como una parte incisal, o sea, que tienen como una forma de cuña, vaya por así decirlo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 8 en total. Tenemos 4 en la parte inferior y tenemos 4 en la parte superior. Entonces, si nos queremos poner más técnicos, tenemos 2 en cada cuadrante. Tenemos el central y el lateral. Y así es como se van a denominar los nombres. Aquí tenemos este de abajo. Este es el central porque pues está en la línea del centro. Esto que está aquí es el centro. Y este es el lateral. Entonces, aquí podemos ver que también entre los incisivos cada uno es muy único. Como por ejemplo, en la parte de arriba podemos ver que los centrales difieren un poco de los laterales. Pues porque los centrales son muchísimo más anchos que los laterales. Y aparte tienen una función estética mucho más importante. Y también podemos ver que los inferiores son muy distintos a los superiores. Aquí podemos hacer la comparación. Los inferiores, todos los de abajo, casi, casi, casi se parecen. A diferencia de los superiores que tienen pues una forma muy distinta. Y aquí en esta vista podemos apreciar pues que tienen la forma, como les dije, como de cuña. Aquí podemos ver que viene el borde incisal. Y esto es lo que nos va a ayudar pues a partir los alimentos en pedazos más pequeños. Y pues para que los podamos comer. Entonces, estos empiezan a erupcionar desde los 6 años. Y terminan de erupcionar hasta los 8 años. Y estos, pues este es el ejemplo. Ahora vamos en el grupo de los caninos. Como podemos ver aquí, tenemos en total 4 caninos en la boca. Como ya se lo mencioné, pues existen los cuadrantes. Tenemos un canino en cada uno de los 4 cuadrantes que tenemos. Tenemos una superficie de mordida que es un poco afilada. Pero a diferencia de los centrales, podemos ver que de alguna manera los caninos están un poquito como puntegudos. Aquí podemos ver que existen dos vertientes en este. Inclusive lo podemos notar aquí en este. Y un poco aquí en este. Entonces los caninos, quiero que noten la diferencia. Los caninos tienen una raíz muchísimo más fuerte que cualquiera de los centrales. Aquí más o menos podemos aproximarlo. Inclusive podemos ver la diferencia entre la raíz del canino y la raíz de este lateral. Aquí se puede ver pues qué tan importante van a ser los caninos. Como si también son definidos como el cornerstone de la boca. O sea, que están como en la pura esquina. Porque es la diferencia que nos da entre los dientes anteriores y los dientes posteriores. Básicamente los dientes anteriores, como su nombre lo dice, están en la parte de adelante o de enfrente. Y el canino es el último diente. Porque el diente que le sigue, pues ya es un diente posterior. El canino inferior erupciona aproximadamente a los 9 años de edad. Y el superior erupciona de entre 11 y 12 años. Ahora vamos a hablar sobre los premolares. Y como podemos ver aquí tenemos 8 premolares en total. De vuelta al mismo concepto. Tenemos 2 en cada cuadrante. Y podemos decir que tenemos 4 en la izquierda del paciente. 4 en la derecha del paciente. O también podemos tener 4 en la parte de arriba. O 4 en la parte de abajo. Entonces lo más importante de los premolares que a mí me gusta pensar. Es que son como un híbrido o una transición entre los molares. Que ahorita los vamos a ver. Y los caninos. Entonces es como, pues sí, pertenecen allí entre esa mitad. Porque como podemos ver también son unirradiculares. Y por unirradiculares me refiero a que nada más tienen una única raíz. Aquí tenemos la raíz del central. Aquí tenemos la raíz del lateral. Aquí tenemos la raíz del canino. Pero fíjense como las raíces están como más planitas. Cuando las veamos desde este ángulo. Cuando las veamos desde este punto de vista. Y usualmente van a ser unirradiculares. A excepción del primer premolar superior. Estadísticamente el primer premolar superior tiende a tener 2 raíces. Pero esto es estadísticamente porque también hay pacientes que van a tener nada más una única raíz. Su función es desgarrar y triturar los alimentos. Pues obviamente para convertirlos en pedacitos más pequeños y que sean más fáciles de deglutir. Y aquí podemos observar como ya les había dicho que es como una transición o un híbrido entre los dientes posteriores y los dientes anteriores. Aquí tenemos que los premolares pues ya nos están presentando cúspides. Y ese es un elemento arquitectónico único de los dientes posteriores. Porque los dientes anteriores no tienen cúspides. Y pues esto no funciona entre la cúspide. Pues básicamente la comida se va a meter ahí y es como triturar la valla. Entonces es por eso que les digo que tienen como un elemento o más bien que son como híbridos. Porque si en la corona tienen cúspides. Pero en la parte de arriba son como unirradiculares a excepción del primer premolar superior. Una cosa bien importante a tomar en consideración sobre los premolares. Es que únicamente existen en la dentición permanente o en la dentición de adultos. Y te voy a explicar por qué. Los incisivos, los caninos y los molares también existen en la dentición infantil, en la dentición primaria. O como les dicen coloquialmente en los dientes de leche. Los premolares son los únicos dientes que no existen en la dentición primaria. Entonces esta es la gran diferencia y esto es por eso que tenemos más dientes presentes en boca. Cuando se trata de la dentición de un adulto contra la dentición de un niño. Entonces en resumen no existen los premolares en dentición primaria. Y ahora vamos a hablar sobre el grupo de los molares. Básicamente tenemos muchos molares. Tenemos 12 en total y de vuelta tenemos. Pueden ser 6 arriba. Pueden ser 6 abajo. O si no pueden ser 3 por cada cuadrante. Entonces por cada cuadrante vamos a tener el primer molar. Vamos a tener el segundo molar. Y vamos a tener el tercer molar. Perdón. Entonces quiero que presten mucha atención. Porque aquí podemos ver como son las raíces de los molares. Siempre lo que les explico al paciente cuando pierden un molar. Que los molares están diseñados con 3 raíces. Porque desde un punto de vista estructural. Un punto de vista de ingeniería. Y de como están construidos. Es como si juntaras 3 raíces de un diente anterior. Y eso es lo que está diseñado para masticar. Y para soportar fuerzas de oclusión muy muy fuertes. Entonces cuando perdemos un molar por cuestiones de caries o lo que tú quieras. Estamos en realidad perdiendo mucha función masticatoria. Y es por eso que es importante mantenerlos en boca. Porque estos están diseñados para masticar y masticar mucho. Entonces dependiendo de si estamos hablando de un superior o un inferior. La anatomía de las raíces va a diferir un poco. Entonces habiendo dicho lo anterior. Podemos concluir que son los dientes más fuertes. Y los que soportan pues mayor fuerza. Y también son los dientes más grandes en un sentido antero-posterior. Porque si se fijan aquí tenemos este. Y está muchísimo más gordito que cualquiera de estos. Y de vuelta aquí tenemos este otro de abajo. Y esta es la dimensión. Y está muchísimo más grande antero-posterior que cualquier otro diente que tenemos en boca. Ahora otra cosa importante mencionar. Es que cuando se trata de la erupción. El rango de erupción o el tiempo de erupción es muy amplio y es muy diverso. Porque como por ejemplo estos primeros superior e inferior erupcionan a los 6 años de edad. Mientras que los segundos molares erupcionan alrededor de 12-13 años. Y los terceros molares si es que erupcionan, erupcionan a partir de los 18 años aproximadamente. Pueden llegar a erupcionar hasta los 25. Y como ya te lo mencioné puede que no erupcione porque el paciente puede que no tenga espacio para ellos. Entonces básicamente así es como se dividen. Se van a dividir entre primer molar, segundo molar y tercer molar. Y como podemos ver pues aquí tenemos que tienen mucha capacidad para alojar el alimento. Y el alimento se va a poner aquí. Y el alimento se va a alojar aquí. Y pues básicamente cuando el paciente está ocluyendo. Pues va a generar muchísima capacidad masticatoria. Y pues esto nos va a ayudar pues a triturar los alimentos vaya. Estos han sido los grupos dentales. Espero que te haya sido de utilidad. Mientras tanto te dejo que veas alguno de estos dos videos que están apareciéndote. Porque pues vas a aprender mucho sobre anatomía dental. Leo Márquez, Odonto Academy.